Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de Redpal. Hoy tenemos una sesión para trabajar temas vuestros como profesionales de cuidados, de autocuidados. Por esa razón no hemos podido acreditarla, porque nuestra agencia de acreditación normalmente no acredita sesiones que tienen que ver con autocuidados, pero nos parecía que era un tema muy importante tratar y abordar desde este espacio de formación, desde la red, y no queríamos dejar pasar más tiempo sin hacerlo. Y contamos para eso con una profesional con muchísima formación, muchísima experiencia al respecto. Experiencia, porque ha sido durante gran parte de su vida profesional médica de un equipo, de un recurso avanzado de cuidados paliativos, en concreto del equipo del Hospital Puerto Real. Ahora está jubilada de la clínica, pero sigue haciendo muchísima docencia. Decía, experiencia en ese sentido, ni haberlo vivido con Chatu también como profesional, la necesidad de cuidarte, y luego experiencia también en que parte de su trabajo de investigación y de su trabajo como docente, pues pasa por trabajar en estos temas. Bueno, como decía, la sesión, le hemos puesto el nombre de Trabajando con el Sufrimiento, y básicamente es una sesión para abordar, como decía, temas de autocuidados. La docente es Concha Ruiz Pau, yo creo que es sobradamente conocida entre vosotros y vosotras, y una persona a la que se le tiene muchísima en este mundo y en Andalucía, yo lo sé, se le tiene muchísimo cariño y muchísima estima profesional. Concha, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros hoy aquí en la red y he aceptado hacer esta sesión. La verdad es que siempre nos dices que sí, así que yo te lo agradezco especialmente. Y bueno, Concha, como os decía, aparte de ser médica y haber trabajado por gran parte de su edad profesional en cuidados paliativos, ella también forma parte del grupo de espiritualidad, tanto de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos como de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, y además, como os decía, es docente con muchísima experiencia, pues bueno, en máster y en cursos de muy distinto tipo, bueno, en el ámbito sanitario, ¿no? Y yo ya, sin más, os voy a dejar con ella. Ya sabéis que en un rato pondré el enlace para que firméis la asistencia en el chat. Y hoy tenemos una sesión un poquito más larga. Avisaros también desde ahora, lo habréis visto cuando os habéis inscrito, pero normalmente hacemos las sesiones de hora y media, y hoy nos parecía, lo valoramos con Concha, que el tema daba suficiente como para que hiciéramos una sesión de dos horas en principio, ¿vale? Bueno, Concha, pues muchísimas gracias y te cedo el micro. A ti, bonita. Bueno, pues el tema de hoy es un tema complejo, un tema que nos afecta a todos y a todas, porque estamos en Cuidados Paliativos, en la sociedad, estamos viviendo unos momentos muy especiales, y entonces, bueno, pues el tema del sufrimiento está ahí, ¿no? Entonces, pues con María José estuvimos, porque al principio íbamos a poner lo de siempre, autocuidado de los profesionales, pero dijimos, bueno, vamos a variar un poquito así, ¿no? Entonces, podemos hacer dos cosas. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues hace la pregunta, o dejamos un espacio al final para, pero si alguien quiere hacer una pregunta en un momento dado, que la haga. Yo soy de las que la hacen en ese momento, porque si no, al final ya se hemos olvidado, ¿eh? Entonces, si alguien es de mi quinta y quiere hacer la pregunta en un momento dado, pues sin más problemas, pues me lo indican y respondemos, ¿no? Bueno, entonces, antes de empezar con el tema en sí del trabajando con el sufrimiento, voy a ir en cómo cuidarnos cada día, y hace poco un amigo mío, que es profesor de un instituto de FP, de la rama sanitaria, me pidió que le diera una charla a sus alumnos, a todos los alumnos que tenía. Claro, los temas que habitualmente yo hablo, de entrada me parecía como un poquito fuerte para hablarlo, aunque fueran todos de la rama sanitaria, y entonces se me ocurrió decir, bueno, pues voy a hacer algo un poquito más light, ¿no? Y se me ocurrió hablar, empecé a hablar de la inteligencia emocional. Este es un tema que todos conocemos, y yo desde luego no soy una experta, pero sí quiero dar unas pinceladas, porque yo creo que una de las bases de ese cuidarnos cada día está en que volvamos, este es un tema que todos conocemos, pero que volvamos a retomarlo, porque yo al volverlo a retomar, otra vez volví a darme cuenta de dónde caía continuamente. Entonces, pues yo creo que un breve, un breve, antes de entrar en el tema en sí, repaso, pues vamos a dar. Esto está puesto aquí, hay diferentes tipos de inteligencia, la lógica, la verbal, la numérica y la emocional. Lo mismo que la inteligencia, el coeficiente intelectual, nacemos con él, la inteligencia emocional se aprende, se aprende y se puntúa cada vez más. No es como la otra que te aguanta si te ponen un coeficiente. Entonces, bueno, pues aquí pone la facultad de ser consciente de uno mismo, de sus estados de ánimo y de la capacidad de salir de los estados. Ya no pongo negativo, sino desagradable. Ahora lo veremos esto. El pionero, yo por los años 90, que fue cuando conecté con David Goleman, con la inteligencia emocional, me leí todos los libros que había y por entonces, entonces él hablaba de las emociones y entonces hablaba como de cinco principales emociones, la tristeza, la rabia, el asco, el miedo y la alegría. Para empezar, decir que la emoción es el sentir y eso es algo que no se aprende, sino que lo traemos nuestro código genético. Traemos el miedo desde que corríamos delante de los dinosaurios para que no nos comieran y traemos la rabia cuando las batallas, aquella cuerpo a cuerpo. Es decir, que el sentir, las emociones no es algo que se aprende, sino es algo que está en nuestro genoma. Lo tenemos todo. Después ya, cuando metemos mente, que es la que justifica, que es la que razona, ya entran los sentimientos, pero las emociones es algo, es un acto que está ahí, que está en nuestro código genético y que las tenemos todos y que están ahí. Entonces, este señor, como veis, ya hablaba de cuatro emociones, él hablaba negativa y una positiva, la alegría. Pero últimamente he estado volviendo a la inteligencia emocional y a raíz de la inteligencia emocional. Entonces, he encontrado otros autores que ya no te hablaban de las buenas y las malas, sino las agradables y las desagradables. Y resulta que las desagradables son precisamente las que nos hacen que funcionemos, las que activan nuestros motores, nuestros mecanismos, nuestras capacidades. Porque siempre el miedo, el miedo que va a ser malo, el miedo es lo que nos hace que salgamos corriendo cuando tenemos que salir de un tema físico como de un tema emocional. La rabia, la rabia que tiene tan mala prensa, la rabia es maravilloso. Poder soltar lo que está dentro de nosotros, poderlo expresar. Lo mismo que el asco, el asco nos da esa capacidad de poder rechazar. Un autor decía, es que yo quiero que mis hijos aprendan lo que es el asco, porque si a alguien alguna vez se le acerca vendiéndole drogas, pues que tengan esa emoción, la tengan desarrollada, ¿no? Y lo que hemos dicho. Y la culpa, con la que estamos siempre dándole vuelta, pues también se ve como el motor a que seamos capaces de buscar unas nuevas oportunidades, un empezar de nuevo, ¿no? Y es Eduardo Velasco el que ha hecho esta nomenclatura. Y él habla de las desagradables, y luego habla de las, a las desagradables le llama trans, tristeza, rabia, asco y miedo. Y a las agradables le llama casa, porque son la curiosidad, la alegría, la seguridad y la admiración. Y vuelvo a repetir que son emociones que están en nuestro código genético, en nuestro genoma. No es que estos nuevos autores se hayan inventado estas nuevas emociones, solo que le han dado vista, la han sacado nuevamente a la luz. Porque, por ejemplo, es algo que está en nosotros, la curiosidad, el interés por descubrir cosas, por crear toda la imaginación. Entonces, pues eso es la curiosidad. Y la curiosidad, esa emoción provoca en nosotros esos sentimientos. Luego está la alegría, que la hemos visto. La seguridad es otra emoción que antes no le echábamos cuenta, pero es la que nos da la capacidad de ser asertivo, de darle a nuestra vida un significado, un compromiso, de sentir que pertenecemos a algo. Todo eso que te da seguridad es otra emoción. Entonces, no es que estén inventadas, sino que ahora ya se le han dado esas categorías. Y la admiración, que es otra emoción. Por ejemplo, se habla de la meditación, de la relajación. Yo vivo en Cádiz frente al mar, en un noveno piso, que lo que tengo enfrente es el Atlántico. Cuando yo me quedo mirando esa ventana, con ese mar, con esas olas, con esos pájaros, con ese sol o con esas borrascas, de alguna manera entro en un estado, mi sentir, mi emoción es entrar en un estado ni siquiera agradable, es que sublime. Entonces, que vayamos teniendo en cuenta, que es lo que dice Eduardo Aguado, antes le he dicho a Velasco, que él habla de las desagradables, de las agradables y la sorpresa como la neutra. Pero dándole el valor a las desagradables de que son el motor que nos ayuda a eso. Entonces, cuando hablemos, que vamos a hablar en esta tarde del autocuidado, pues todas estas situaciones que vivimos, difíciles y duras cada día por nuestro trabajo, por la familia o por la sociedad o por lo que sea, de alguna forma es el motor que nos acciona a que vayamos cambiando, a que vayamos evolucionando. Y ya no le llama inteligencia emocional, sino que le llama vinculación emocional consciente. Es decir, entra la palabra conciencia que la iremos repitiendo a lo largo de todo esto. Entonces, este señor habla de esa vinculación emocional como la capacidad de percibir las emociones, acceder y generarlas para después, a través de su vinculación con el pensamiento, comprenderla, darle un significado, regularla y promover un crecimiento emocional. Entonces, esto es, lo voy a repetir, pero es varias veces lo mismo. El equilibrio emocional será cuando la persona es consciente de la emoción, la percibe en su cuerpo. Tú en tu cuerpo sientes el miedo, la culpa, la rabia, el asco, la seguridad, la admiración, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y esta serie de emociones te da una información que es la que nos aporta y nos regula el impulso y es capaz de aprovechar la energía que ésta mueve internamente para orientarla hacia una respuesta constructiva. Es decir, las emociones están ahí, forman parte de nuestro código genético, pero de nosotros depende el escoger entre, escoger entre quedarme en la rabia toda la vida o dar unos cambios para salir de ese estado y una flexibilidad, una flexibilidad que después hablaremos también cuando hablemos de la vulnerabilidad, la importancia de la flexibilidad y la importancia de la vulnerabilidad. Hay otros modelos por ahí, he cogido estos dos, que te habla de la inteligencia emocional, y le hace decir lo mismo, ¿no? Como la habilidad para identificar la emoción, la habilidad para decidir si esta emoción me es útil en este momento o no, la habilidad para comprender de dónde viene y la habilidad para saber manejarla. Con todo esto tenemos toda una vida para ponerlo en práctica y cada día pues ya vamos siendo conscientes de por qué esta emoción me ha provocado esta reacción, de dónde ha venido, qué ha tirado del hilo para que se produzcan en mí esta emoción y a continuación entra en mi mente estos sentimientos y la capacidad de poderla manejar. Pero terminando, porque ya digo que no quiero tampoco a esto dedicarle, volviendo a Goleman, porque es muy didáctico, es muy didáctico, ¿no? Él habla de los cinco puntos fundamentales y cada una de nosotras, cada uno de nosotros, ya la va a ir colocando en el contexto por lo que estamos hoy aquí, de trabajando con el sufrimiento, ¿no? Entonces, lo primero, lo más importante, lo primordial, conócete a ti mismo, estoy en mí, esas manos puestas en el corazón, estoy en mí. Entonces, lo más importante es eso, conócete a ti mismo, ahora daremos una pequeña de cada uno, la capacidad de controlar nuestras propias emociones, la capacidad de motivarse a uno mismo, la capacidad de reconocer las emociones ajenas y de poderse relacionar desde esta inteligencia emocional con los demás. La primera, conócete a ti mismo, la más importante, es darse cuenta que tanto se habla en la gestal, ¿no? Darme cuenta de lo que está pasando. Ya la sociedad se habla mucho de que necesitamos despertar, despertar la conciencia, ¿eh? Entonces, pues, esa es, muchas veces, la mayoría de las locuras que hacemos todos, aquí nos metemos todos en el mismo saco porque todos somos iguales, vienen de nuestra, de nuestra inconsciencia, ¿eh? Pero ya ese darse cuenta y tomando conciencia como dar, ser espectadora, como dar un paso atrás para ver lo que, lo que va pasando es lo más importante. Es una actitud neutra que mantiene la tensión sobre uno mismo en medio de la agitación emocional, distanciarse de la experiencia, dar un paso atrás, ser consciente del estado de ánimo sin juzgarlo. Lo que nuestras madres, nuestros abuelos, nos decían, antes de dar una respuesta cuenta hasta 10, ¿eh? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que hay veces que reacciono inmediatamente a algo que considero que me ha tocado, pero otras veces, más afortunadamente, pues, también me doy cuenta que a lo mejor no respondo inmediatamente, sino que espero enfriarme para poder dar una respuesta un poquito más adecuada. Algunas veces, otras veces, ya vuelvo a repetir que aquí nadie va de todo eso. El control de las emociones es darse cuenta, total, darse de los estados que le origina, que le origina y de cómo comienza. Yo, cuando me ha pasado una cosa, digo, espérate, espérate, concha, parte un momento. ¿Por qué? ¿Dónde ha empezado esto? ¿Por qué esto te ha provocado esta reacción? Incluso reacciones somáticas de alguna patología. Entonces, tiras, tiras del hilo y te vas dando cuenta ¿qué comenzó? ¿Cuándo me sentí ofendida? ¿Cuándo me sentí maltratada? ¿Cuándo me sentí o querida o sostenida? Vamos a hablar siempre de toda la gama, ¿no? La capacidad de afrontar los contratiempos emocionales que nos depara el destino, que son muchos, actuar en el tiempo de duración y lo que vamos a enfriar, enfriar. Una distracción tranquilizadora como puede ser la más importante de todas, respirar hondo. Tomo conciencia de mi respiración, dirijo mi mirada hacia el interior y respiro. Y voy respirando o miro el mar o cada uno lo que sea, ¿no? O me lavo las manos, pero una distracción de alguna manera que nos tranquilice. La siguiente era la capacidad de motivarse a uno mismo, es decir, de sacar ante la adversidad, sacar lo mejor lo que está dentro de uno y ponerse en movimiento, ser proactiva, el ponerse en movimiento, del latín moveré. Entonces, pues de ahí venimos, que la capacidad de estar en este aquí y en este ahora. Y habla de las actitudes maestras, la esperanza y el optimismo, pero yo el optimismo siempre lo pongo en cuarentena, porque con el optimismo muchas veces tiene que ser un optimismo realista. Yo conozco mucha gente optimista, es que yo estoy tan optimista, pero la manera de ver la vida es, pero no es real, de la manera que, vamos, que desde mi percepción es que cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, un optimismo, pero un optimismo realista. Y tengo aquí esto que me encanta, que es una técnica japonesa que consiste en cuando se rompe una pieza, en vez de tirarla, que ahora todo se tira para algo nuevo, pues lo que hacen es que rellenan las grietas y las resaltan además con oro, es decir, que se nos quede esta imagen, esta imagen grabada a lo largo de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, porque ya no vamos a hablar de ocultar nuestras grietas, ocultar nuestras heridas, sino al revés, saber que esas son nuestro oro, que ahí está nuestro oro, que ahí está nuestra capacidad de ponernos en movimiento. había un, que lo ponía yo en un curso, una frase, que ahora no me acuerdo, era muy antigua, que decía que cuando el cirujano te estuviera curando la herida, no miraras para otro lado, sino que miraras a la herida, porque desde la herida te vendría la luz, ¿eh? Entonces, pues que se nos quede esa imagen, que cuando se nos rompe algo, cuando se nos rompe el corazón, pues esas grietas lo que hacen sea, que todavía nuestro corazón tenga más valor. De la empatía voy a hablar después, cuando hable de las actitudes de acompañamiento, pues lo voy a nombrar después, y de esto también voy a hablar después, cuando me dedique a esto. Bueno, pues ya en el contexto profesional en el que estamos, pues vamos a definir la inteligencia emocional como el grado de autoconciencia del profesional, su grado de conexión consigo mismo es lo que le permite percibir y elaborar sus emociones antes de reaccionar y a su vez es lo que le ayuda a elaborar una respuesta constructiva aprovechando e integrando la energía propia de cada emoción. Este equilibrio surge de sentir, primero la emoción es sentir, conectar, entender y atender a las emociones de uno mismo. entonces el cuidarnos cada día va desde ese punto, desde sentir, estamos en el tiempo de sentir, conectar con nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos y atendernos a nosotros mismos. Y esto es otra cosa que antes también de empezar a hablar lo pongo en todos los sitios, pero es que yo creo que es fundamental. Siempre en medicina hemos oído hablar de los modelos y está el de los puntos negros lo ponemos al final, que queda muy bonito también. Al final también queda. y es la mitología de Quirón, yo siempre digo que las clínicas de Quirón seguro que ellos mismos no saben por qué se llaman las clínicas de Quirón, ¿no? Pero bueno, para no contar la historia que ella la ha contado muchas veces de esto de la mitología, me voy a centrar aquí. Hay un autor que se llama Henry Nowe que escribió un libro que se llamaba El sanador herido. Entonces, él hablaba de la relación de simetría, que es el modelo desde el que vamos a trabajar en cada momento. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de que dentro de cada uno de nosotros hay una parte, por llamarle un nombre, sana y una parte herida. Entonces, cuando nosotros estamos delante de nuestros pacientes, lo que nosotros exponemos es nuestra parte sana, nuestra parte sana que son nuestros conocimientos, ahora después hablaremos de esto, nuestra formación integral en la materia, académica, el rol que cada uno tenga, pues desde ahí eso es lo que nosotros les ponemos al paciente. Pero nunca se nos puede olvidar que nosotros, igual que la jarras esa de ahí, tenemos nuestras heridas, que cada uno de nosotros tiene un bagaje, tiene una historia, tiene una biografía, tiene unas vivencias, es decir, que estamos de esa manera, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta que la persona que tenemos enfrente, el paciente, pues el paciente, la familia, la sociedad, todo, cualquier situación en que lo veamos, tiene una dimensión herida que es la que nos está poniendo, pero detrás de él tiene unos recursos, una parte sana. Entonces, todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora tiene que partir siempre de una relación de simetría. Aquí nadie es más que nadie. Yo estoy contigo y tú estás conmigo y yo te estoy ofreciendo lo mejor de mí, pero soy consciente que aunque tú estés, tú tienes lo mejor de ti ahí. Entonces, esa parte. Entonces, pues, hablaremos sobre los recursos que tenemos cada uno y hablaremos de las heridas que tenemos cada uno, como va a ser la vulnerabilidad, la fatiga, de compasión, pero a la vez eso va a ser el motor que nos va a dar herramientas para que fomentemos más esta parte nuestra. Entonces, este concepto que quede muy claro, siempre, siempre desde esa relación de simetría. Ya, yo recuerdo un traumatólogo, muy buena gente, que un día me llama y me dice, concha, yo es que no sé cómo decírtelo, pero es que, verás, tú te ves una actitud con los enfermos, te acercas mucho a ellos, los tocas, los acaricias, le hablas, eso no está bien. El médico debe de ser para el paciente la persona de autoridad. Me lo estaba diciendo con la mejor de las intenciones, ¿no? Bueno, y en parte tú no te pones a llorar con el paciente, tú eres en ese momento el que está allí, ¿no? Pero, pero bueno, que siempre ha sido, entonces, vamos a esto siempre con esta relación de... Y ya, ahora sí que nos metemos de lleno en el tema y vamos a hablar de eso, del sufrimiento. Del sufrimiento y lo que le vamos a llamar el coste de cuidar. Esto es lo de trabajando cada día. Entonces, esto es un artículo que después al final he puesto una diapositiva con algunos, como esto queda ya registrado con algunos artículos, podía poner muchos más, pero tampoco, pero uno de ellos este, de Enri, de la presencia terapéutica, es un artículo muy bonito, y el coste de cuidar, ¿no? Entonces, dice, ante la falta de formación y de recursos personales para entender y acompañar el sufrimiento gestionando las emociones que surgen en el proceso, para eso hemos hablado anteriormente de inteligencia emocional, los profesionales a veces nos debatimos entre dos acciones, huir de lo que sentimos amenazante o luchar para no sobreimplicarnos y contagiarnos. Sin embargo, ambas actitudes tienen consecuencias negativas o no muy buenas para nosotros. La sobreimplicación acaba frecuentemente con lo que se ha llamado desgaste por empatía o fatiga por compasión y la huida suele ser el preámbulo de la despersonalización y la pérdida del sentido profesional. El artículo se llama El poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica y está puesta por ahí, está en todos los sitios, la podéis buscar en la página de la CEPAL también la tenemos. Entonces, partimos de esto y te está hablando al principio formación y recursos personales. Entonces, de lo que vamos a hablar a partir de ahora van a ser de nuestros recursos, vamos a hablar de nosotros. Por eso, la agencia de calidad no quiere acreditar estas cosas porque todavía no han entendido la importancia de que la calidad del cuidado está en la calidad del cuidador, que la herramienta fundamental que tenemos nosotros los profesionales o los voluntarios para hacer el trabajo que hacemos somos nosotros mismos y que contra más calidad tengamos nosotros más calidad será lo que demos la atención. Pero bueno, seguimos trabajando. Algún día nos acreditarán y nos darán la máxima acreditación. Mientras tanto, pues ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de eso, de nuestros propios recursos y lo primero que vamos a hablar que seguramente la gran mayoría de los que estáis aquí que soy todo relacionado con el ámbito sanitario pues estáis muy ya cansados de escucharlo, pero vamos, vamos a repasarlo. ¿Qué es lo que se llama la fatiga de compasión o el desgaste o la empatía por desgaste, ¿no? Hay varios autores con varias definiciones que dice es el agotamiento físico, emocional, social y espiritual que se apodera de una persona y que provoca el descenso generalizado de su deseo, capacidad y energía de sentir y de tener energía para ayudar a los otros. Esta era la definición que daba Majol que era eso, agotamiento físico, emocional, social y espiritual. Otros autores como Danieli le dicen cuando la tensión y la angustia que genera el relato de las experiencias del consultante nos provoca un malestar insoportable, tendremos a cambiar el tema, a intentar minimizar o consolar o a tener conductas de distracción con lo que se obstaculiza la posibilidad de relato y experiencia reparadora en el paciente. Aquí es que lo dice todo, ¿eh? Muchas veces el paciente empieza a hablar y empieza a... o empieza a llorar y lo que nosotros enseguida tratamos es de poner enseguida, le damos el pañuelo, no llores, esto pasará, no te preocupes, ¿eh? Con lo cual cortamos de raíz la capacidad de reparadora que tiene la experiencia de esto. Había un artículo que leí que decía que en las entrevistas clínicas nosotros, los profesionales, tardábamos una media de 15 segundos en interrumpir al paciente. Es decir, que el paciente empezaba con sus recursos y que en una media de 15 segundos era lo que tardábamos en interrumpirlo. Con lo cual la cantidad de veces que obstaculizamos. Entonces, pues eso, darse cuenta. vamos a ir dándonos cuenta y en la próxima entrevista que tengamos, pues ya cuando la persona ya vamos dándonos cuenta, con lo cual él tiene esa capacidad de relato y nosotros tenemos esa capacidad de ir enriqueciendo nuestra inteligencia emocional y nuestras capacidades. Aquí tenemos que seguir ganando todo, ¿no? Otra definición de la fatiga de compasión es el coste de cuidar a los demás que sufren dolor emocional que conduce a los profesionales de ayuda a abandonar su trabajo con personas traumatizadas. Está descrito en la fatiga de compasión lo que en psicología siempre se ha llamado como el trastorno por estrés postraumático y si la fatiga de compasión no le echamos cuenta, no la adaptamos convenientemente, pues puede conducir al síndrome de burnout de estar quemado que lo conocemos todos. Y esto sí es importante que lo tengamos muy claro que yo creo que lo tenéis claro pero bueno, no está de más repetirlo, ¿no? La diferencia entre la fatiga de compasión y el burnout. La fatiga de compasión o estrés traumático o desgaste por empatía cada vez se le llama, se desarrolla específicamente en la relación entre el clínico y el paciente y el burnout como resultado del estrés que surge de la interacción de los clínicos con el entorno de trabajo. llevándolo a una escasa realización personal o a una despersonalización. Es decir, ahora que estamos viviendo esta sociedad, esta historia que estamos viviendo en sanidad, como estamos viendo que se está desmantelando la atención primaria y cómo está la sanidad pública en general y todas las maniobras políticas que hay ahí por medio, pues eso, esa, esa, nos puede llevar al burnout. Mientras que la fatiga de compasión es cuando tu trabajo diario no puedo más, no puedo más. Entonces, son dos conceptos que tienen relación pero que no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, por ejemplo, pues yo esta mañana que pertenezco a la marea blanca, que es la de los sanitarios, pues he estado en una concentración en un centro de salud y hemos estado manifestándonos. Yo he procurado no silla mucho porque me tenía que cuidar la voz para esta tarde tenía yo actuación. Entonces, procurado no silla mucho, lo he dicho, flasito, pero bueno, desde la no violencia, desde la tranquilidad, pero un poquito, pues expresar lo que está pasando. Eso sería el burnout, lo que se está viviendo con el entorno de trabajo. Pero nosotros de esto no vamos a hablar, de eso tendríamos que hablar en otro momento, ¿no? Lo que vamos a hablar de eso es de mi relación en mi ámbito de día a día con el paciente o con la familia o con la sociedad o con mi tareja o con lo que quedamos cada uno con él. Ese sería el desgaste. ¿Cuáles son los síntomas? Pues problemas de sueño, la ira, la hipervigilancia, el incremento de la ansiedad, la impulsividad, el aumento de la exigencia y de las amenazas, de la frustración, que es lo que se está viendo ahora mismo mucho, un aumento muy grande de la frustración, el evitar lo que sea, pero yo no quiero volver a ese sitio. Cuando tú has tenido una experiencia traumática y entonces reparte el trabajo con los compañeros y tú dices, por favor, que no me toque otra vez a este sitio, yo quiero ir a ver otro. No quiere volver, deseo de evitar repensamiento, sentimiento, evitación de conversaciones, de material, todo lo que sea, de la salida, toda esta serie de evitaciones o reexperimentación. Sueño, estoy dándole vuelta a lo mismo y esto, pensamiento, imágenes con experiencia traumática con lo que he vivido con los pacientes, sentimientos en los que yo me veo que no soy idónea como profesional. Entonces, bueno, pues la fatiga de compasión, si no se cuida, termina en el burnout. Si queréis tomar nota, hay una web, hay mucho, hay mucho de estas cosas, pero está esta web que se llama Cuidados con Compasión, Cuidados con Compasión, que la han hecho en la Universidad de Huelva y ellos han utilizado, tienen mucho, mucho material, lo podéis mirar en la web, pero han utilizado un cuestionario que hizo una estadounidense, una psiquiatra estadounidense, Barbara Stank, que ella hizo una serie, un cuestionario de muchas preguntas y después se la hizo no solamente a sanitarios, sino a sanitarios, a policías, a maestros, a bomberos, a gente que estaba en contacto con el público en situaciones, con otros en situaciones especiales, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora de después de hacer los puntuaciones, a lo mejor porque te dice la pregunta 1, 22, 33, no sé cuánto, tienen una puntuación de más positivo, la pregunta tal, 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 tienen una puntuación y al final tú lo vas haciendo y te da más o menos una idea de cómo estás de fatiga, de compasión, de cómo estás de burnout y de cómo está de satisfacción, de compasión, que ahora hablaremos un poquito, ¿eh? Entonces, si os apetece y además de cuando tú hagas el cuestionario también te dan como una serie de estrategias y también una serie de técnicas, de dinámicas para ayudarte, pues, a técnicas de meditación, de compasión, de relajación, de visualización para ayudarte con estas cosas. Entonces, si alguien ve que está en la cuerda floja, pues ahí tiene una herramienta que es muy válida. Y por el contrario, ¿eh? Los que estamos y digo los que estamos y aunque esté jubilada me pongo también en presente los que estamos en activo porque yo me he jubilado de cobrar todos los meses como cuando cobraba, bueno, ahora cobro la pensión, ¿no? Pero ahora estoy jubilada teniendo experiencia mucho más impactante de acompañamiento que incluso cuando estaba en el hospital. porque cuando estaba en el hospital iba un paciente, estaba un tiempo, iba otro paciente. Pero es que ahora pues te llaman tus compañeros, tus amigos, gente que no conoces de nada, que se la ha dicho otro, mira que es que tengo a mi padre o a mi madre o a mi hermano o a mi amigo en estas situaciones y la he vivido y además en estos últimos tiempos he tenido dos vecinos, mi vecina de enfrente y un vecino de arriba que murió hace no sé todavía ni un mes y sí he tenido lo que ha sido un acompañamiento completo de todos los días, ¿eh? Entonces, en vez de tener al retirarme menos experiencia, al retirarme estoy teniendo más experiencia porque la estoy teniendo más continuada y más profunda, ¿eh? Porque los he estado acompañando desde el principio hasta el final, ¿eh? con lo cual pues he sentido también la fatiga de compasión y también he sentido más la satisfacción de compasión en estos casos, ¿eh? Y entonces, pues, la satisfacción de compasión deriva del trabajo de ayudar a otros porque aunque nuestro trabajo sea muy duro, que la gente cuando dice Paletti, que duro es lo que tú haces, yo digo, sí, sí, es muy duro, pero no os podéis ni imaginar lo que ayudamos. Vivimos en una sociedad que le da tanto la espalda a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, a los problemas que cuando nos llega, ¿eh? Nos llega cualquier cosa, no ya la enfermedad y la finalidad, sino cuando nos llega, no tenemos herramientas, no sabemos, no sabemos cómo manejar, no sabemos, ¿eh? Entonces, si vamos nosotros y vamos poniendo un poco de orden a nivel de síntomas, a nivel emocional, a nivel social y a nivel espiritual, ¿eh? Que también hablaré de eso. En este contexto, no, lo que ayudamos, ¿eh? Con lo cual, nos tenemos que sentir todos, cada uno desde el ámbito en que se encuentra, muy orgulloso y muy satisfecho porque realmente lo que hacemos merece la pena, ¿eh? Ayudar el fin, los dos momentos más sagrados que hay en esta vida son el nacimiento y la muerte, ¿eh? Yo tengo ahí, que me está escuchando una queridísima amiga matrona que me invitó una vez a un congreso de matrona a que hablase de estos temas y yo le decía, pero concha, ¿cómo voy a hablar? Y entré diciendo, ¿y usted vaya a decir qué hace un médico de paliativo hablando en un congreso de matrona, ¿eh? Cuando se estaba hablando del nacimiento y hice una situación de las actitudes del cuidado del morir con el cuidado del venir y es que era lo mismo, exactamente lo mismo. El misterio de nacer y el misterio de morir es lo mismo. La mujer embarazada se cuida, va a la matrona, va al ginecólogo, cuida su alimentación, cuida ese ejercicio, todo, pero después con lo que va a vivir es un misterio. Tú no sabes cómo va a ser el parto, ni sabes cómo va a terminar, ni sabes cómo va a estar el niño. Nosotros también vivimos en ese misterio, ¿eh? Pero también esta satisfacción de acompañar en este misterio, pues nos provoca mucha, mucha, y dice, factor que contrarresta los riesgos de compasión y explica la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Por eso nos hace más resilientes, ¿eh? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que mucho, mucho, muchísimo de nuestros pacientes y de nuestros familiares, cuando están viviendo lo que están viviendo, están dando dentro de su sufrimiento lo mejor de ellos mismos, ¿eh? El crecimiento postraumático no es poco corriente y puede aparecer concurrentemente a la vez que es la secuela negativa. Se caracteriza por cambios positivos en las relaciones interpersonales, sentido de sí mismo, autoconciencia y filosofía de la vida que promueve. Y esto es lo que yo, lo que he vivido en mi época de profesión es lo que he vivido ahora, ¿eh? Cómo las personas, a pesar de lo que estaban pidiendo y del sufrimiento que tenían a todos los niveles, el crecimiento que veía y la valentía y cómo sacaban sus recursos y cómo sacaban lo mejor que había. Yo siempre me acuerdo del mismo caso, me lo habría escuchado muchas veces, pero que siempre me venía a la cabeza de aquella chica que decía que mal estoy, concha, que mal estoy, por el amor de Dios, mira cómo estoy, mira cómo tenía unos linfedemas por las piernas, mira, 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 aparte no quiero tomar más opioides porque me estriño, tú te das cuenta la de gente que me quiere, tú te das cuenta, hay que ver, yo no me creía que yo tenía que estar capaz y pasaba de un momento de un lado al otro simultáneamente y yo la estaba mirando y decía es que es para grabarte porque a la vez el sufrimiento pero a la vez el crecimiento postraumático de la experiencia que estaba viviendo, entonces vas viendo a la gente y yo lo he visto con cómo se vuelve más tolerante, cómo se vuelve más amable, cómo se vuelve más compasivo, cómo se vuelve más cariñoso, cómo le dan valor a lo que realmente tiene valor, por eso este es el crecimiento postraumático y este que tiene un nombre muy raro nunca he terminado de entender el nombre de dónde viene, pero este es nuestro, nosotros que estamos ahí y presenciamos esto, pues este crecimiento vicario es lo que nosotros vivimos, cuando los pacientes experimentan significado y serenidad en relación a la proximidad de su muerte, esto enriquece la vida de los clínicos que se indican, lo que Cersei Sander denomina el legado que nos deja de confianza y coraje que nos dejan los que acompañamos, cuando atravesando la sentidumbre y el miedo alcanzan un estado de serenidad y de gozo y lo cuento y lo he puesto siempre como un caso de historia clínica muy rápidamente, una cosa muy rápida, una chica muy joven que estaba allí con una disnea muy grande y entramos en su habitación, lo contamos muchas veces pero este me viene a la cabeza y no sé y entramos allí y hablamos con el marido del traslado al domicilio y me acerco a ella porque le veía unos ojos de angustia, unos ojos abiertos como queriendo decir con la mirada lo que no podía decir con la voz y le pregunto ¿tú quieres decir algo? ¿quieres expresar algo más? Conscienta de madre que tenía una disnea y que podía y la chavala se quitó la mascarilla y empezó a hablar y fue aquello una experiencia increíble porque en unos momentos se lo dijo todo al marido lo que quería lo que quería que hiciera con las hijas lo que quería que fuera con todo el amor tan grande que le tenía que ella quería que fuera su casa una casa de alegría lo dijo todo nosotros estábamos allí Toña y yo calladitas después al final se acercó a nosotros gracias por darme esta oportunidad de poder decir con cuánta paz me habéis dado y nosotros en teoría no habíamos hecho nada nada más que darle la oportunidad de que pudiera expresarse pues el crecimiento ubicario pues traumático es cuando salimos de la habitación que salimos flotando de allí era una sensación de paz absoluta así que eso todos y todas los que estamos aquí en muchas facetas de la vida pues lo hemos vivido entonces eso nos compensa por lo que estamos viviendo entonces pues cuando hagamos un balance de las cosas duras que cada día vamos viviendo y que nos aporta nuestro trabajo que también nos acordemos de este legado que nos van dejando y que nos enriquecen día a día como personas somos mejores somos mejores por todas estas cosas que estamos viviendo lo mejor no lo digo desde el ego de somos los mejores sino que que nos hace ver la vida y el mundo de otra manera nos hace los mejores ser mejor ser mejor persona entonces bueno pues ahí está nuestro bueno y ahora ya me meto más todavía de lleno en el autocuidado y voy a entrar en cuatro puntos más o menos básico para esto para el autocuidado como son el poder de la presencia cultivar la compasión equilibrada reconocer nuestras propias angustias y la importancia del autocuidado entonces vamos a de vez en cuando miro el reloj porque no sé como vamos de tiempo voy a llevar una hora bueno pues vamos a ir viendo todo esto despacito y vamos a hablar de nosotros hablamos en paliativos y todos los que estáis aquí pues habéis hablado también a la vez de todos estos temas del arte de acompañar pues hoy vamos a hablar del arte de acompañarte el arte de acompañarnos a nosotros mismos y el arte de acompañar pues tiene muchas muchas ramas hay más pero nos vamos a centrar en estas tres pues porque son las que más hemos en las que más hemos profundizado y las que más herramientas nos han dado para para nuestro trabajo pero hay quien hay muchas más y cada uno utiliza las que las que maneja y las que lleva la hospitalidad la presencia y la compasión un poquito para entrar aquí hay un psicólogo Carl Roger que hablaba de las actitudes psicológicas para acompañar para acompañarte que eran la aceptación incondicional la congruencia y la empatía y nosotros en el grupo los grupos de espiritualidad tanto de la ZAPA como de la CEPAL pues le hemos dado una vuelta a la tuerca y hablamos de hospitalidad presencia y compasión que no lo hemos inventado nosotros que está inventado aquí nadie inventa nada afortunadamente aquí nos vamos pasando a mí cuando me pregunta oye yo puedo utilizar esto que tú digo claro si eso no es mío yo y cada uno de vosotros ha tenido y tiene una experiencia de acompañar y esa experiencia es la que le enriquece y la que le da pues estructura a lo que estamos hablando pero los conceptos son universales vienen de hace mucho tiempo y lo importante es seguir transmitiéndolo bueno pues pero vamos vamos a decir nosotros porque lo lo hemos trabajado nosotros pero que había mucha gente que lo había hecho antes la hospitalidad la presencia y la compasión entonces como estamos hablando hoy de nosotros de autocuidado pues vamos a hablar de la aceptación y lo primero que importante no juzgarte somos nuestros peores jueces somos capaces de aprender a no juzgar a los demás pero cuando nos toca a nosotros mismos somos un poquito crueles entonces pues eso no juzgarte respetarte aceptarte tal y como eres y aceptar tu mundo de sentimiento entonces esa sería la 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 aceptación incondicional y ahora haremos unas cositas con cada una de ellas y la aceptación incondicional da paso con más profundidad a la hospitalidad y la hospitalidad pues desde la conciencia de compartir la misma condición humana acordaros el sanador herido la misma condición humana estamos todos con nuestra parte sana y nuestra parte herida y la actitud de acogida se crea un espacio de seguridad y confianza que abre la comunicación honesta entonces ¿qué es la hospitalidad? abrirse 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 abrir el corazón como decía abrir el pechito el corazoncito tenerlo abierto y las espaldas tenerla fuerte abro me abro abro mi corazón y con una espalda que me sostiene creo un espacio de seguridad me creo un espacio de seguridad nosotros cuando hablamos de la hospitalidad nos gusta hacer una dinámica que mi amiga Eva que está por ahí también la hacía estupendamente en los cursos que era una dinámica donde hacíamos como no voy a decir de que iba una visualización entrabas en la mirada interna a través de la respiración te ibas relajando un poquito hasta que ibas entrando en un estado más profundo de conciencia y en un momento todo decía ahora visualiza una casa visualiza tu casa una casa entonces después cuando hacíamos una puesta en común pues hay gente que decía mi casa era luminosa blanca prácticamente no había nada otra me decía mi casa estaba sucia la otra decía pues mi casa estaba llena llena de caja por todo sitio pues la otra pues la mía en el curso este de la compasión en una de las tareas que yo había puesto cada uno ponemos nuestras tareas que durante 15 días seguidas hicieran una tarea de hospitalidad presencia y compasión y ahora pues me han mandado a los trabajos y había gente que me decía los primeros días mi casa era sucia llena llena de caja llena de pero a medida que he ido haciendo la 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 práctica todos los días cada vez mi casa estaba más limpia cada vez mi casa tenía más luz cada vez mi casa tenía más flores entonces pues esa capacidad me abro entonces pues si una actitud me abro yo que hago chikung y elisa que hace yoga esa expansión que hacemos con el pecho tocarte el centro del pecho de tu corazón y masajeártelo cuando te lo ves que está un poco constriñido y me lo abro y me abro y me abro y me abro entonces esa auto hospitalidad ser hospitalario contigo mismo abre tu casa ábrete a ti mismo abre tu propia casa y ábrete a tu mundo de tus sentimientos recibete tú eres tu principal invitado si es que con quien nacemos y con quien nos vamos a morir es con nosotros mismos con cada uno con nosotros mismos nosotros somos nuestros propios compañeros entonces ese saber decir hola y también saber decir adiós bueno la segunda de las actitudes era la congruencia o la autenticidad es decir congruencia interna comunicación con uno mismo congruencia interna comunicación con los demás y que haya una armonía entre uno y otro una dinámica que la ha hecho muchas veces que tampoco la he inventado yo que la hacíamos en Chikun que era aquí está lo que pienso en el corazón está lo que siento y en las tripas las manos en las tripas lo que hago en el cuerpo como una expresión del cuerpo entonces pues que haya coherencia entre lo que pienso entre lo que siento y entre lo que hago yo lo hago con mucha frecuencia porque hay muchas veces que me noto que no estoy siendo nada coherente conmigo misma y que estoy pensando una cosa sintiendo otra y haciendo todo lo contrario entonces me voy dando cuenta otras veces no aquí estamos todos vuelvo a repetir la misma liga con lo cual hay un ejercicio que lo he hecho muchas veces pero es muy bonito que es pones tus manos y la vas bajando lo que pienso lo que siento lo que hago lo que hago lo que siento lo que pienso para que esté todo en armonía hay veces que digo que podemos poner un color para que todo esté del mismo color cada uno el color que se le ocurra entonces va cierra los ojos y va pasando lentamente las manos por su mente entre lo que siente y lo inunda de un color perdón entre lo que piensa entre lo que siente del mismo color y entre lo que hago del mismo color y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo es un ejercicio que te sirve para conectarte en tus tres centros emocionales y que seas congruente y honrado contigo mismo y la congruencia nos da lugar a esta actitud que hemos dicho antes cuando hemos hablado de la clave y es la clave de la presencia quería ser perfecto ¿para qué? pues para que me quisieran eso perfecto para que me quisieran pero me decían pero si tienes puntos negros 600 puntos negros yo me dije 600 puntos negros ¿y qué hago yo con ellos? ya está los ordenaré si los pondré uno al lado de otro así con una forma de que pueda verlos y contarlos ah como un abanico ya está me dije ¿sabéis lo que haré? le colocaré otros colores y así haré arte es una forma también de que me quieran poder hacer arte con mis puntos negros y empecé a jugar con ellos ya me dijeron pero tienes muchos sí pero mirad cuántos colores puedo jugar con los puntos negros y hacer formas claro sugerencias ya bueno pero tantos 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 sí añado el azul el rojo el amarillo y de esa forma me voy familiarizando con ellos mira dije ya está lo que puedo hacer es descubrirlos descubrirlos descubriéndome mira me abro y abro más y ¿qué más? pues abro 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 lo que está cerrado porque en realidad se trata de ir descubriendo de ir mirando hacia el fondo para saber y ver qué es lo que hay en el interior a veces las cosas no son tan claras enseguida sino que se mueven ruedan hacen juegos pero en el fondo del todo al final siempre cuando te observas hay un espejo un espejo que te da tu propia imagen por eso es tan interesante poderse abrir poder jugar poder hacer como aquello de que uno abre se abre y se descubre ya me decían pero fíjate con tantos puntos negros es como si todo se moviese ¿no? o sea es como si en realidad uno no estuviera nunca quieto y además ¿qué dirás ahora? fíjate cuántos puntos negros tienes que te verán todos ya claro dije pues mira una cosa que puedo hacer es jugar jugar o bailar o sea es como si a través de los puntos negros yo pudiese moverme y pudiese bailar porque bailando uno lo que hace es jugar con sus puntos es como poder hacer de todo el conjunto una nueva maravilla es como si con mis puntos negros pudiese abrazar al mundo entero expandiéndome y dejar que el mundo me abrace a mí sí bueno tengo los puntos negros pero ¿y qué? con ellos puedo vivir Pep Durán desde la Biblia de la Biblia del Monseñ trajerán te de cuenta Contra ¿qué? ya está he vuelto has vuelto ¿no? qué bonito el cuento ¿habéis visto el cuento? es que es eso lo que estábamos hablando lo mismo que el jarrón japonés de la técnica japonesa los puntos negros como la rotura que los rellenan de oro pues desde nuestros puntos negros podemos podemos crear ¿eh? lo que hablaban antes de las emociones desde esas cosas desagradables pues podemos crear y motivarnos a nosotros mismos en nuestras capacidades ¿eh? entonces es como las oportunidades de los puntos negros que nos da en la vida para y la mayoría de las veces ¿por qué? ¿por qué eso? porque queremos que nos quieran ¿eh? entonces bueno pues continuamos ¿eh? y el cuento es que es aplicable a todo lo que yo hable en la tarde de hoy con lo cual está estupendo y la presencia que es fundamental en el cuidar y en el autocuidado ¿eh? que es ser en el estar esa es la definición de presencia estar conectado con uno mismo se piensa se siente y se expresa estar conectado con esa misma realidad de la que todos formamos parte y la de la que nos une la conciencia ¿eh? cuerpo mente corazón y conciencia esa es la clave del autocuidado ¿eh? metemos ya la palabra o el concepto no es la palabra el concepto sino de autocuidado desde la conciencia también que podía titular la charla de hoy entonces el estar presente es ¿por qué no me deja pasar? ¿no? entonces la presencia es dar la atención darte toda la atención estar completamente presente y en esta parte de la presencia yo quiero que tomemos conciencia de que es que es que es el aquí y el ahora la presencia es el aquí y el ahora estar en este momento pero que es tomar conciencia de de lo que vemos ¿eh? de los ojos y de la vista es tomar conciencia de lo de lo que oímos es tomar conciencia de lo que olemos es tomar conciencia de lo que tocamos es tomar conciencia de lo que sentimos ¿eh? esa es la presencia estar en este momento estamos en esto pues ahora no hay otra cosa que ocupe ni mi tiempo ni mi intención ni mi corazón ni mi mente sino estoy en lo que estoy ¿eh? entonces cuando estamos presentes se nos acaban todos los problemas esas emociones que se hablaban antes como decía la de la admiración o la de la curiosidad cuando tú estás creando algo que estás en ese momento estás totalmente presente estás en algo que estás haciendo y estás totalmente presente ¿eh? o estás mirando lo que yo he dicho del mar o cualquier cosa y estás totalmente presente y en ese momento es ahí lo tienes todo ¿eh? entonces yo cuando hablo en términos para hablar con los pacientes es estar pendiente de ello hay veces que estás en una conversación y ¿cómo te das cuenta? ¿cómo me di yo cuenta de esta chica de la de que conto esto? porque me estaba transmitiendo miedo pánico pero a la vez un deseo una expresión donde había un deseo entonces pues me animé a decirle que hablara ¿no? entonces la gente que está frente a nosotros con la palabra con el silencio con la mirada de la manera más sutil o de la manera más gráfica nos está marcando lo que necesita pues yo estoy pendiente con todo mi ser y y tomo conciencia de donde estoy en ese momento para dar lo mejor que hay en mí pues eso con nosotros mismos en cada momento ¿eh? para esto es fundamental pues ejercicios como son la respiración consciente la relajación las las técnicas de visualización las técnicas de compasión ¿eh? entonces pues son técnicas muy importantes relacionadas con esto ¿eh? yo hacía también una 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 dinámica ¿eh? encaminadas a la presencia donde a través de la respiración iba tomando conciencia de aquí y media hora cierro los ojos solamente soy consciente de que respiro de que el aire entra mi vientre se abomba el aire sale mi vientre se retaja esta es la herramienta más importante para la presencia es ser consciente de nuestra respiración es la que nos trae a este momento y hasta aquí y hasta ahora entonces esa esa cualidad de estar presente para el autocuidado y para todo en la vida es fundamental Michael Elkarni hablaba la calidad de la presencia que aportamos a la cabecera de la cama del paciente depende de la coherencia y armonía de nuestra vida interior de lo que somos y de cómo estamos es decir nunca vamos a dar nada de calidad si nosotros no estamos en calidad y de las tres actitudes estaba la empatía que daba lugar a la compasión la de la empatía me la ha saltado la empatía yo creo que ya lo tenéis todo muy claro la diferencia bueno está la simpatía que es que yo me pongo con el otro si el otro llora yo lloro si el otro se ríe yo me río está la empatía cuando yo soy consciente de que el otro de que el otro que está enfrente pues lo está pasando mal y pues eso vemos la televisión y vemos las noticias lo que está pasando en Ucrania lo que está pasando en Yemen lo que está pasando en Turquía lo que está pasando entonces pues sí vemos vemos conectamos con esa pero ahí nos quedamos entonces la compasión es la capacidad de conectarnos con el sufrimiento propio y de los demás junto a la motivación sincera de aliviarlo y prevenirlo es instintivo en todos los seres humanos es instintivo nuestra compasión con nuestros hijos con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestros hermanos con nuestros amigos con nuestras parejas pero sin embargo cada vez más tanto las tradiciones contemplativas como los estudios científicos que se han hecho se han hecho muchísimo sugieren que cada vez podemos ampliar nuestro círculo de compasión más allá de lo que nos mueve en el instinto cuando la compasión surge de nuestro corazón nuestra mente se libera del odio de los juicios negativos y de la preocupación excesiva por uno mismo constituyendo una fuente natural de paz interior y exterior es un proceso que se desenvuelve en respuesta al sufrimiento comienza con el reconocimiento del sufrimiento darnos cuenta dando después entrando la empatía y preocupación por el bienestar y eso hace lo que nos motiva a la acción voy rápido porque me quiero hacer más hincapié en la autocompasión no estamos hablando hoy no estamos hablando de los pacientes estamos hablando de nosotros compresión y respuesta empática con la intención mantenida de ayudarle a trascender lo que está viviendo a traspasar y trascender el sufrimiento y tiene una serie en los artículos escritos Joan Halliford lo pone muy bien entonces está la parte cognitiva reconocimiento de la presencia del sufrimiento la emoción la empatía emocional esta emoción que está en mí la intención el deseo la motivación es decir me predispongo al estrés a la acción si nos quedamos entre el uno y dos podemos entrar si nada más que me doy cuenta que lo está pasando mal y me emociono pero ahí me quedo puedo entrar perfectamente en lo que hemos hablado de fatiga de compasión pero si ya entramos en los pasos siguientes que es me motiva me muevo voy hacia dónde pues entramos en lo que se llama la satisfacción en la diferencia entre un concepto y otro entonces se mueve hacia la acción acompañar ayudar a salir de la situación el coraje con un equilibrio y una tensión y un afecto con una intención altruista y con la intuición esto es personalizado y con un compromiso pero ahora siempre lo tenemos que distinguir que ya solo tenemos muy claro la compasión de la lástima la compasión viene desde el corazón viene desde el amor mientras que la lástima viene desde el miedo uy este que está pidiendo uy que no me tenga yo que ver nunca en esa situación así uy que no me tenga yo que ver nunca de esta manera esa es la lástima que viene del miedo de no verme yo en esa situación mientras que la compasión que mucha gente la compasión es una palabra que también tiene la gente porque la confunden con la lástima la compasión viene del amor y entonces ese deseo pero antes de esto pues quería hacer con vosotros un pequeño ejercicio donde habláramos de la compasión con uno mismo entonces cada uno si quiere se pone las manos en su corazoncito para tomar conciencia de que estoy en mí estoy en mí estoy en mi corazón ahora no estoy con el paciente ni con la familia ni con la sociedad ni con lo que está pasando sino que estoy en mí en mi presencia a través de mi respiración en mi presencia tomo conciencia de que tengo estas manos en mi corazón en que estoy en mí y me lo repito con mucha frecuencia cuando se me va la olla y me voy al punto que no me debo ir me pongo mis manos aquí y me repito mentalmente estoy en mí estoy en mí y tengo conciencia de que esa compasión que hemos dicho que parte del amor que parte del corazón es una actitud que no juzga que es compasiva contigo misma cuando estamos en un momento donde estamos machacándonos machocándonos instintivamente estoy en mí desde que me pues entro en el auto en la autocompasión que no tiene nada que ver con la autocompasión es fortaleza la autocompasión es lo mismo que lo separamos del miedo no es me lo permito todo al revés la autocompasión es un sentimiento de fortaleza interior entonces desde ese punto estoy en mí me siento que estoy en mi corazón y que tengo capacidad no de juicio sino que soy amable conmigo misma acordarse de esta palabra estoy en mí y la amabilidad que es una de las fuentes principales de la compasión me la aplico a mí misma soy amable conmigo mismo entonces eso soy amable conmigo mismo tengo conciencia de que en mi corazón hay sabiduría aunque mi mente esté diciendo pero mi corazón es sabio y sabe qué camino tiene que seguir y también mi corazón es fuerte y tiene coraje entonces esas son las tres claves de cuando estoy en mí de la autocompasión conmigo mismo estoy en compasión conmigo soy amable conmigo mismo soy consciente de mi sabiduría y soy consciente de mi fortaleza y de mi fuerza interior entonces esas son las tres ejercicios pero de verdad aunque ahora lo esté cuando llegue el momento acordaros acordaros porque sirve porque son herramientas muy sencillas muy simples pero sirven y importante de la compasión y importantísimo este de que hemos dicho compasión hacia los demás el sentido de conexión eso lo tenemos como profesionales como todos más o menos relacionados con la sanidad pues lo tenemos muy inculcado en la actitud de compasión de servicio de ayuda pero para que esto circule perfectamente tiene que haber también un autocuidado que es del que estamos hablando y otra cosa muy importante permitir que los demás nos cuiden y eso para los sanitarios y sobre todo para las mujeres sanitarias es muy difícil porque somos siempre las que estamos ahí el soporte los hombres también entendemos pero las mujeres por lo que eso entonces permitir compasión con los demás amor a los demás cuidado a los demás pero cuidado conmigo mismo y permitir que los demás nos cuiden a nosotros y nos cuesta la misma vida y durante mucho tiempo estaba mal visto que un profesional le pudiera decir a otro échame una mano que no me encuentro bien ¿cómo vas a decir tú esto? hoy no puedo no puedo más mira yo hago un ejercicio de compasión con otra persona pero como hoy estoy sola aquí en la casa pues aquí os presento a uno de mis ositos de mi nieta que me va a servir para hacer esta dinámica entonces yo estoy con el osito y lo tengo bueno se ve tengo al osito cogido de mis manos y entonces pues los dos nos estamos dando compasión uno al otro entonces pues le tengo cogido de sus manos con este vestido y le doy toda mi compasión pero después vuelvo a mí estoy contigo pero estoy estoy en mí he estado con él pero ahora vuelvo siempre a estoy conmigo y hay veces que estamos de otra manera hoy no estoy yo al cien por cien pero en vez de darle una mano hoy nada más que le puedo dar una manita a los ositos entonces estoy contigo pero solamente te puedo medio coger medio sostener no te puedo sostener entero entonces voy tomando conciencia me voy dando cuenta de que hoy no te puedo sostener entero hoy te puedo medio sostener y entonces estoy contigo medio sosteniendo pero estoy en mí vuelvo a mi corazón y hay veces que la cosa está tan tan como está que nada más que te puedo dar un dedito y entonces estoy contigo pero solamente te puedo dar un dedito porque no 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 estoy para más entonces estoy contigo con un dedito pero también estoy en mí ¿de acuerdo? entonces esto que se os meta en la cabeza de verdad que para yo siempre hablo de que el corazón tiene la sístole y la diástole se nutre el corazón a sí mismo y nutre al resto del cuerpo las dos partes son igual de importantes no hay sístole sin diástole ni diástole sin simple en uno se nutre a sí mismo y en otro nutre a los demás entonces ese movimiento me tengo que nutrir yo si quiero nutrir a los demás pero yo tengo que nutrirme no vale a los demás a los demás el servicio el servicio el servicio no perdona primero yo porque si yo estoy bien podré dar una atención de calidad entonces nunca se nos olvide hacia los demás hacia uno mismo y permitir que los demás nos ayuden también esa integrarlo todo ese es el flujo correcto de la compasión ¿de acuerdo? y no sé por qué esto de vez en cuando y aquí iba a poner un cuento no sé por qué 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 esto perfecto bueno o lo dejamos para el final o después o después me gustaría que comentásemos un poquito como veis el cuento no tiene desperdicio como ante una nueva aventura como es esta niña en la playa además las gaviotas la siguen a todos los partes que van pues ella disfruta juega es feliz es feliz el mar se va poniendo movidito y ella se va poniendo movidito también entonces hay momentos en que se pone chula le saca la lengua al mar hay veces que le empieza a tener un poquito de miedo entonces va el mar se va haciendo la ola se va haciendo más grande sus cambios de actitudes hasta que la ola la tira por completo que es lo que nos pasa muchas veces cada día en nuestro trabajo o en situaciones especiales pero una vez que la ola se ha ido la niña es capaz de encontrar chorreando como está pero es capaz de encontrar esos tesoros que le ha dejado al mar las estrellitas los caballitos de mar y se va agradecida mirando al mar por la experiencia vivida entonces bueno pues en el contexto de trabajando con el sufrimiento cuidándonos cada día que cada uno cada una aplique el cuento pues a su a su contexto y a su forma de de entenderlo es que muchas veces unas imágenes de estas a mi me resultan más claras que muchas palabras que puedes estar diciendo pues igual podemos abrir ahora los micros conza y que si alguien quiere comentar alguna cosa sobre el cuento perfecto yo por mi encantada y rompemos un poco la dinámica y si para que por si que si directamente os os abrís micro y participáis o si queréis levantar la manita o escribir algo en el en el chat mira María Jesús dice que buena representación Elena dice que le ha encantado la ola ¿alguien quiere comentar algo sobre el cuento? Concha yo me ha encantado el cuento efectivamente no necesita palabra muy bonito y es verdad que es muy representativo de como los profesionales si somos primero capaces de tener conciencia de como nos está afectando nuestro trabajo diario somos capaces después de recoger ese fruto de recoger la estrellita y de mar y los regalitos que nos devuelven más pero para eso primero tenemos que ser capaces como tú muy bien has explicado de estar en el otro y estar en mí y eso es una cosa que los profesionales es que no estamos educados en eso es decir estamos educados en mirar al otro en reconocer problemas tratar de solucionarlos además los médicos con esa responsabilidad de salvar vidas porque todavía los enfermeros aprendemos a cuidar pero claro no nos han enseñado esa otra mirada de tener una mirada hacia el otro pero vital y esencial tener una mirada con uno mismo porque si no es imposible recoger los frutos del mar si no uno está volcado hacia el otro y hacia el otro claro y al final eso genera una fatiga de compasión importante eso solo te lo da la madurez la experiencia y los malos rastros y la verdad que es una pena que tengamos que llegar a eso a estar auténticamente auténticamente cansado hundido hundido y fatigado para darnos cuenta de que tan importante es la mirada hacia el otro como hacia uno mismo entonces si esto nos lo contaran un poquito antes de que cayéramos en el fondo estaría muy bien con lo cual enhorabuena por el cuento que es que de verdad que me parece súper simbólico el haberlo traído aquí a ver si aprendemos ya a cuidarnos ahora me meto un poquito de más caña en ese tema ojalá voy a silenciar el micrófono para que pueda hablar aquí Elisa también hay conectada gente recién incorporada así que están a tiempo de aplicárselo antes de que les pille la ola en el chat también precioso el cuento me ha encantado el cuento no hace falta palabras ¿alguien más quiere comentar algo? hola Carmen hola Concha muchas gracias hola Carmen gracias vamos he visto representar el tortazo de la ola todos los días reborca pues como la vida misma como todos los días es verdad que hay días que eres capaz de encontrar más conchitas y hay días que no quieres ni eso pero lo del tortazo que te va sorreando que te va sorreando sí, sí, sí lo del tortazo de la ola súper representativo es toda la cara la mayoría es magnífico muy representativo sí bueno esperemos que sean holitas y no y no tsunamis sí, pero por ejemplo una cosa que tenemos que también aprender es que es imposible que si estás delante de una ola no te mojes es decir esto es importante es que tenemos que salir mojados entonces pensar que nos vamos a enfrentar al sufrimiento al final de la vida la vulnerabilidad de todo lo que atendemos hace que automáticamente sea imposible que eso no nos afecte es decir hay que tomar conciencia de que nos vamos a mojar pero no pasa nada esa es la otra parte no pasa nada si nos mojamos bueno yo creo que sí pasa porque pasa que una vez que estamos mojados tenemos que aprender a secarnos y a cuidarnos un poco más porque yo estoy súper de acuerdo como no había esta concha si la capacidad que tenemos y la manera en la que trabajamos y como somos capaces de cuidar al otro y no mirar nunca nuestras tripas y nuestro corazón y ser compasivos con nosotros mismos el autojuicio la autocrítica y entramos en esa vorágine que a veces te ves como un jaster en una rueda en la que no te para de pensar en ti nada más hacia hace mira, mira, mira hacia el otro y te sientes como te asfixias pero tienes que seguir ahí eso supongo voy a hacer con la cabeza que sí porque yo de hecho muchas veces mientras que tú hablas con la cabeza que sí porque es una constante en la que nos paramos a sacar la patita de la rueda para mirar como esto y yo ¿alguien más? Yo quería decir que estábamos de acuerdo con lo que ha hecho Elisa me ha gustado mucho lo de que si estamos enfrente de la ola nos vamos a mover porque muchos compañeros me dicen y tú como puedes que eso es muy típico aquí en paliativo te pondrás una coraza digo no, no, no jamás me quiero poner una coraza digo se trata de saber mojarte luego secarte recoger las conchitas a lo mejor y irte contenta pero sabes que eso no va a ocurrir pero ay perdona Ana que quería silenciar a otra persona y te he silenciado a ti ábrete perdóname Ana no, no pasa nada creo que lo había dicho todo ya que eso que me ha gustado mucho lo que ha dicho Elisa de que si estamos enfrente de la ola nos vamos a mojar que mucha gente te dice compañeros incluso que eso te pondrás una pantalla digo no es que eso no es sincero no sé como de explicarme se trataría luego eso de saber recoger las conchitas secarte en casa y ponerte calentita y decir bueno pues ya está ha pasado creo no sé me ha gustado a mí también lo del cuento como lo he visto ahora gracias también Juan y en el SAT ha dicho precioso el cuento sin palabras muy buena reflexión Elisa te dicen bueno Concha ¿sigues tú? Sigo yo vamos a ver vamos a entrar ahora ah no ahora tengo que dejar de compartir ¿no? para salir del cuento dejar de compartir sí ahora sales de aquí y a ver la otra otra vez ah ya y ahora qué de cosa Dios mío y ahora volvemos aquí no 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 a la hora es que lo hemos hecho difícil porque ahora que lo pienso podríamos haber puesto la presentación una dentro de la otra y ya está bueno pero así nos entretenemos si no si lo hacemos siempre bien entonces nosotros asumimos nuestras olas hombre ya ves ahí la tienes ahora muy presentación eso es bueno ahora vamos a entrar un poquito en esto que hemos estado hablando hemos hablado de de la presencia y de la compasión pero otra cosa importantísima es reconocer nuestro sufrimiento y nuestra angustia reconocerlo ya está bien visibilizar los paliativos vamos a visibilizarnos los paliativistas entonces estamos siempre sosteniendo al otro pero a mí quién me sostiene a mí quién me sostiene y sí estoy al lado del otro pero quién está a mi lado y esto es importantísimo integrar en nuestra sombra y aceptar nuestra vulnerabilidad es que esto es fundamental y yo que me voy haciendo más mayor cada vez tengo más sombra y cada vez acepto lo frágil y lo vulnerable que soy yo lo cuento rápidamente porque no esto que tuve una lesión en la vista que la sigo teniendo pero va mejor y que yo siempre que he estado con los enfermos que se vayan a la luz a la luz a la luz me tiré dos meses con una fotofobia brutal que yo que vivo aquí que en mi casa que es pura luz con todas las persianas cerradas porque no soportaba la luz para nada para mí fue un aprendizaje te la digo toda la vida hablando de la luz y ahora lo quiero la luz ni bendita nada más que quiero la sombra entonces pues somos luz sí pero también somos sombra y eso somos nosotros integrar y aceptarnos como somos y aceptar eso y aceptar sobre todo que somos frágiles que somos vulnerables 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 bendita vulnerabilidad estas dos diapositivas que vienen sonrisas y de una presentación y entonces ¿por qué viene la fatiga de compasión? porque no hemos integrado nuestra vulnerabilidad y desde ahí no puede haber simería en las relaciones el don de la vulnerabilidad mira ¿y el don? ¿cuál es el don de la vulnerabilidad? cuando tú eres consciente de tu vulnerabilidad eres capaz de aceptar la vulnerabilidad de los demás pero para aceptar la vulnerabilidad de los demás primero tienes que haber aceptado tu propia vulnerabilidad ¿eh? es lo que pone aquí a veces te doy monstruos y hacemos las pasas por eso es importante es importante esto de verdad ¿eh? la vulnerabilidad no es malo al revés al revés mira hay un autor que me encanta que se llama Pablo II no sé si es jesuita o no es un sacerdote con una mente súper amplia inclusivo como nosotros con la espiritualidad inclusivo abierto para todo ¿eh? entonces él habla de las etapas no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero sí tiene que ver ¿eh? él habla de las etapas de la humanidad y habla de la etapa de las inocencias que es la que tienen los niños y lo más la etapa de la ignorancia que es la que tenemos nosotros como humanidad estamos en la ignorancia es inherente a la condición humana pero estamos llamados a la sabiduría y él dice que de la única manera él dice yo y todos que de la única manera de que pasamos desde la ignorancia a la sabiduría es atravesando nuestra sombra es decir que no nos vengan con historia ¿eh? que es maravilloso aceptar todo esto de cada día lo que nos pasa y los chopolvos y las cosas porque desde ahí es desde donde va a venir esa capacidad tengo un cuento tengo muchos cuentos lo voy a decir muy rápidamente porque es tarde pero esto no voy a sacar la diapositiva sino como buenamente pueda es otro cuento sin palabras y se llama Caperuza es el cuento de Caperucita ¿eh? lo voy a decir rápidamente entonces aunque se me vea mira el cuento de Caperucita estas Caperucitas la edad de la ignorancia acordarse la de los niños pero como la vida la sociedad la familia va haciendo que se vayan colocando alrededor de nosotros estas hojas que nos van cubriendo que nos van haciendo esa coraza de la que hablaba Carmen o la que hablaba Ana perdón ¿eh? hasta que ya tenemos hechas nuestra propia Caperuza ¿no? ya estamos totalmente metidos en el sistema bueno nuestra Caperuza fijaros y después ya está totalmente formado viene la segunda etapa donde en esta ignorancia nuestra vamos haciéndonos preguntas ¿eh? y vamos haciéndonos preguntas y la niña con su Caperuza le hace pregunta a la máscara y hay veces que tiene cara de sorpresa hay veces que tiene cara de ternura hay veces que tiene cara de cariño de amor pero ya cada vez se va viendo detrás qué es lo que hay detrás de la máscara ¿eh? cada vez va viendo qué es lo que hay detrás ¿ves? la niña sigue haciendo preguntas la niña se sigue acercando ¿eh? es que se ve y yo no la veo tampoco pero con diferentes caras como si fueran diferentes situaciones diferentes estadios y cada vez lo que hay detrás va cogiendo más y más protagonismo hasta que se acabaron ya los velos y el lobo la engulle la edad de la ignorancia entonces ya estamos metidos dentro de nuestra de nuestra ignorancia totalmente cubierta por ella y ahora viene la tercera parte que desde ahí fijaros desde el lomo del lobo se ve una lucecita roja ya se van viendo cada vez más lucecitas más como más hojitas fijaros hasta que la niña caperucita sale del interior del lobo que la había engullido por completo y sale victoriosa y sale sabia es decir que la vulnerabilidad como el lobo de caperucita llega un momento en que nos engulle por completo esa sombra pero desde ahí desde dentro desde la sombra tenemos la capacidad de atravesar y de salir de esta manera entonces bueno es una cosa muy corta esto daría también para mucha reflexión pero ya tenéis para esta noche un ratito de entretenimiento porque ya queda queda poco tiempo y quiero terminar quiero terminar un poco pero después si queréis para un momentito y hablamos un poquito porque este cuento tiene cacaruta es una autora tengo varios libros de ella y todos los libros son por el estilo entonces caperucita de Beatriz Martín Vidal y entonces la importancia de autocuidado y esto es lo que decía antes que lo dije no significa tener lástima de uno mismo ni autocomadecerse sino tratarse a sí mismo con amabilidad y con cariño y la autocompasión no es más que la fuerza interior sobre la que se sustenta una vida feliz y llena de sentido que nunca se nos olvide que la salida es hacia adentro que desde el corazón es de donde podremos salir esto ya lo he explicado la humanidad esto es que no quiero dejar tiempo para esto era un vídeo que teníamos bonito pero ya no vamos a hablar volvemos otra vez y ya dos pinceladas a esto y dejar también un momento para la reflexión hemos visto este en las conexiones sanadoras que son de Walter Moon entonces él habla de que las experiencias de sufrimiento y de angustia las experiencias de plenitud y de integridad una la habla como las debilidades y otra la habla como las fortalezas y como tenemos capacidad para pasar de una a otra y entonces habla de que la clave está en la búsqueda de sentido cómo podemos pasar de ese sufrimiento de cada día como se titulaba trabajando cómo podemos pasar de trabajando con el sufrimiento cuidarnos cada día pues estableciendo cada uno y cada una sus conexiones sanadoras entonces cuáles son las conexiones sanadoras las conexiones sanadoras con uno mismo las conexiones sanadoras con los demás las conexiones sanadoras con el mundo de los sentidos la naturaleza la música y arte y las conexiones con el significado entonces habla de que la sanación es la meta de la vida pero de todo es un cambio de nuestra calidad de vida alejándonos de la angustia y del sufrimiento hacia una experiencia de integridad unidad y paz interior pero poco a poco atravesando la sombra esto no es de un día para otro ese es el camino que vamos haciendo entonces pues hoy ando un pasito hoy ando ninguno hoy dos pasos para atrás hoy sigo para adelante es decir todo esto está muy bien pero siempre partiendo de la compasión con uno mismo de la amabilidad con uno mismo de la sabiduría que sabemos que tenemos y del coraje que tenemos pero hoy un dedito hoy estoy contigo completo pero siempre estoy en mí y para terminar bueno esto es una diapositiva de que ante el sufrimiento del paciente pues podemos actuar pues con una empatía exquisita aplicando las conexiones sanadoras y eso hace que nuestra perspectiva sea amplia y que tengamos un elevado nivel de conciencia o como la empatía como compromiso así en términos que da lugar a la foco fatiga de compasión síndrome de burnout y pérdida de que estamos con bajo nivel de conciencia pero yo me gustaría que como no daba tiempo pero si cada una a cada uno cogiera un papelito y para cuando pudiera lo hiciera ¿cuáles son nuestras conexiones sanadoras? porque de ahí va a ser trabajo para que ese trabajar con el sufrimiento cada día tengamos nuestros recursos cada uno entonces hay cuatro tipos de ya lo he dicho la vinculación con uno mismo vinculación con los demás sentido de vinculación al mundo sensorial o vinculación a los significados entonces en ese papelito lo hacemos en otro momento pues ¿qué es lo que realmente me conecta conmigo misma? yo voy a hablar de mí yo estoy aquí en mi casa que escucho el sonido del mar y estoy en mi sofá sola y realmente me encuentro conmigo misma en la soledad fijaros en la soledad me encuentro conmigo misma cuando estoy mirando el mar me encuentro conmigo misma amén demás cosas entonces cada uno de vosotros pues en un papel no ahora cuando sea escriba conmigo misma con nadie más estoy en mí cuando estoy en mí cuáles son mis conexiones sanadoras qué es lo que realmente hace que yo esté en paz conmigo misma y cuando hablo de conexiones sanadoras no me estoy refiriendo a cosas que me gusten sino a cosas que me nutran que me nutran en la conciencia porque yo puedo decir pues mira yo estoy muy bien cuando estoy jugando a las cartas que está estupendo jugar a las cartas ¿no? pero estamos hablando de cosas que me nutran internamente que aumente mi nivel de conciencia entonces pues cada uno escribe en un papel cuáles son las conexiones sanadoras cuando estoy vinculada conmigo mismo en mi soledad conmigo después otro papelito cuáles son realmente las relaciones que me nutren yo eso en la pandemia hice una una escaballina grandísima porque de los grupos que te llegaban y yo decía esto no me está diciendo nada fuera te acabó me quedé sin grupo ninguno me salí de todos los grupos porque realmente yo quería relaciones que me nutrieran ¿eh? entonces puedo buscar relaciones con los demás que realmente te nutran entonces en ese papelito pues yo voy escribiendo ¿eh? cuando uno está en armonía consigo uno puede estar en armonía con los demás nunca es al revés ¿eh? entonces pues esto es conexiones con el mundo de los sentidos la música la naturaleza la lectura la pintura ¿eh? que fuente me nutren y aumentan mi conciencia en el mundo de los sentidos y con un significado supremo que puede ser Dios que puede ser el padre cada uno que puede ser la naturaleza que puede ser el amor que puede ser la energía universal puede ser lo que cada uno quiere que sea porque somos inclusivos puede ser nada ¿eh? es decir que todo cuando hablamos de todas estas cosas ahí estamos todos representados ahí nadie nadie tiene la pancarta ni de la verdad ni de la ni de la exclusividad si no entramos todos entonces pues sería bueno que en un momento ya te digo cara no da tiempo pues lo pudiéramos hacer y y cada uno que buscara realmente cuáles son sus fuentes de de nutrición bueno y esto que pone aquí la cercanía de la muerte nos coloca frente a lo esencial no se dirige hacia la fama las fortunas los bienes materiales o la satisfacción sexual sino a la necesidad de encontrar un sentido en la existencia es una frase bueno esto ya esto atender al cuerpo físico Tai Chi Shikun yo pongo lo que yo hago pero vamos hay 80.000 ¿no? adquirir herramientas de autogestión emocional entender la prioridad de aprender a escucharse entenderse a atenderse y asumir el compromiso de autocuidarse prácticas que permiten la ecuanimidad respiración consciente técnicas de relajación mindfulness técnicas de meditación todo adaptado a nuestra conciencia a nuestro aquí y a nuestra ahora bueno son la esperarse 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 que en el final hay una serie de artículos que están para cuando lo tengáis y lo queráis pues lo veis relacionado con lo que vamos a ver mira son no no da lugar al cuento lo buscáis que es muy bonito pero yo creo que estos minutos que quedan si podíamos dar lugar a voy a dejar de compartir ¿no? y y tener un momento un cierre pero de todo junto ¿os parece? si quieres el cuento lo podemos poner después de haber hecho el cierre ya quien quiera que se quede y quien no vale vale el cuento es muy bonito porque el cuento se llama casi y yo lo pongo cuando hablamos en paliativo de el caos la aceptación y la trascendencia es decir cuando tú estás pasando por un caos pero llega un momento en que aceptas que ya no puede más no solamente que te estás muriendo sino cualquier situación de la vida hasta que he llegado no puedo más y voy haciendo un cambio en mi interior que me da lugar a la trascendencia que es mirar las cosas desde otras perspectivas entonces es un niño que al final es casi perfecto entonces pues tiene como cierre queda muy bonito pero bueno lo ponemos que para eso lo hemos traído luego cuando cerremos lo ponemos entonces ahora alguien quiere comentar algo compartir alguna reflexión hacerle alguna pregunta concha hola hola Ana ah Mercedes venga Ana luego Mercedes a mí me ha gustado mucho lo de las relaciones nutricias porque yo creo que eso muchas veces no lo analizamos ¿no? nos relacionamos con mucha gente y nos dejamos llevar por ellas pero luego cuando uno va a casa y reflexiona dice bueno ¿qué es lo que realmente me ha aportado esta persona? entonces yo creo que eso requiere la verdad que conocerse mucho a uno mismo y conocer a los demás y ser capaz de seleccionar a las personas que queremos que están a nuestro lado porque muchas veces no hacemos esa selección ni hacemos esa elección esa era lo que yo quería aportar gracias Ana Mercedes hola buenas yo soy una de esas nuevas incorporaciones recientemente al mundo de los cuidados paliativos y me he quedado antes pensando en el cuento de las olas y es verdad que cuando yo empecé a contar mi entorno que iba a trabajar en cuidados paliativos la reacción de la gente siempre era qué duro cómo te vas a enfrentar a eso y cuando vuelvas a casa te vas a llevar el sufrimiento de esos pacientes y yo al principio no tenía esa preocupación pero ya al final me la fueron transmitiendo y ahora que ya llevo un tiempo en el hospital es verdad que del sufrimiento y de la tristeza y de los problemas y del dolor no me he contagiado pero del suspiro a lo mejor de una cuidadora cuando le dices las palabras que necesitas escuchar y se sienta aliviada eso sí me lo he llevado a casa y también me he llevado a casa cuando hay alguien en situación de soledad y te acercas y compartes un momento con él y te lo agradece y se le saltan las lágrimas y encuentra como un poco de sentido la vivencia de la enfermedad eso sí me lo he llevado a casa entonces en ese sentido también estoy pendiente de que algún día haya un caso que me toque y me lleve ese dolor conmigo y tenga que trabajarlo pero hasta ahora sí que me he contagiado mucho más de eso que he podido aportar y que ellos me han aportado a mí de experiencias positivas que del dolor y del sufrimiento pero cuando te lleves gracias bonita cuando te lleves el dolor y el sufrimiento tampoco está mal porque eso también no lo llevamos pero lo elaboras también yo ahora he tenido mi vecino que hasta el último momento está con él y yo salí del entierro rota rota y yo decía hay que ver después de tantos años pues yo salí rota te recompones pero yo no admitía que estaba rota se había muerto un amigo mío muy amigo mío y lo había estado acompañando durante meses hasta el final pues era normal que estuviera rota lo anormal sería que no estuviera rota es decir si un día te llevas el sufrimiento y el dolor no pasa nada bueno de momento estás en la satisfacción por compartir pero sí que sí que es la satisfacción ojalá que te dure también mucho poneros las caritas poneros las caritas abrid las pantallas que os vean las caras por favor muchas son gente que tengo muchas que hace tiempo que no las veo Cristina otra bueno ya no tan nueva incorporación pero bueno hola concha bueno yo estoy trabajando en Uveda y como dice María pues llevo poquito llevo desde mayo y que terminé la residencia aquí y me he incorporado al equipo bueno quería agradecerte la charla que me ha gustado mucho y bueno pues sobre todo pues contarte lo que yo me he llevado me ha gustado mucho lo de estar pendientes de nosotros mismos que era un poco el motivo de la charla de la sesión y lo que la hacía muy atractiva y eso lo he visto o sea a lo largo de tu charla al final se me ha quedado creo que el cuento nos ha marcado mucho a todas lo he visto como en las gaviotas del cuento porque creo que tendemos mucho como has dicho al principio se nos enseña al estar pendientes del otro y parece que ese es nuestro papel pero a veces hay que ser un poco las gaviotas hay que ir no mojarnos pero acompañar a la niña y me ha o sea como sacar un poco también de nosotros sacar fuera de nosotros lo que está fuera de nosotros no sé si me estoy explicando bien pero no no asumir todo porque entonces al final también acabamos ahogados y me ha gustado mucho porque se me ha encendido la bombilla con las gaviotas esas que estamos ahí al lado de la niña y ayudando a la gente a afrontar esos golpes de la ola y viéndola de cerca pero hay veces que no podemos estar siempre mojándonos con ella y bueno ya está muchas gracias a ti Cristina lo de las gaviotas no había yo tomarse puntos es verdad a mí me ha pasado me ha encantado qué buena perspectiva en vez de la niña soy la gaviotas también gracias en el chat también te están poniendo cosas Concha te las leo yo no puedo el chat y la vida ya ya por eso yo te las leo vamos bueno antes que se fue Sole y te dijo y te dijo espérate que te lo quiero leer Concha eres única sabes quién es Sole compañera de Cristina de Núbeda y la conoces seguro a ver te voy a leer lo que han ido poniendo en el chat espera que tengo que bajar otra gracias Concha me ha parecido muy interesante sobre todo el final de la exposición donde realizas un paralelismo entre las conexiones sanadoras y las dimensiones inter, intra y transpersonal de las necesidades espirituales ay espera que se me ha bajado muy rápido vale otra Carmen bueno Carmen que también se va Concha como siempre mil gracias y un abrazo muchas gracias Concha por toda tu reflexión que es luz en el camino siento tener que irme me quedo fundamentalmente con la reflexión de la doctora Concha con que tenemos que aceptar nuestras sombras y además de la compasión aceptar el compromiso de mejorar cada día actuando muchas gracias Concha es un lujo escucharte muchas gracias muy interesante muchísimas gracias he disfrutado mucho de esta charla ¿quién más quiere participar? decir algo Concha pues cerramos entonces yo también he disfrutado mucho escuchándote una vez más y bueno ya sabéis que tendremos el vídeo pues espero que la semana que viene en la web por si queréis repescar alguna parte de la sesión o enviárselo a alguna persona muchas gracias he disfrutado mucho ah ponemos el cuento que faltaba así ahora mismo cuando nos despidamos lo pongo maravillosa un abrazo desde Canarias gracias a ti por conectarte también desde allí la verdad es que tenemos mucha gente de otro sitio alguna gente de otro sitio normalmente también no solo de Andalucía bueno Concha pues si nadie más quiere intervenir ¿quieres cerrar tú? y luego pongo el vídeo bueno no las gracias yo por supuesto daros las gracias que me mantenéis joven me mantenéis activa vas cada vez a medida que te vas haciendo más mayor por el tema de la vulnerabilidad que lo vas viviendo y entonces pues lo vas viviendo de otra manera ya no lo vives lo vives como lo tienes que vivir como la ola que te coge pero después te da ese don de la vulnerabilidad entonces ya está porque durante mucho tiempo pues no hemos creído que podíamos con todo las grandes sostenedoras y podíamos con todo y ahora nos damos cuenta de que la importancia del autocuidado la importancia de dejar que te cuiden de los demás así que esa es y gracias me da mucha alegría de ver a mis amigas ahí en la pantallita y a la gente joven qué alegría bueno pues ponemos el cuento además de verdad venga pues muchísimas gracias Concha muchas gracias a todas que os habéis conectado una vez más y muchísimas gracias Concha siempre por compartir con con nosotras todo lo que ella me llama vas a aprender todavía no ha terminado lo dicho sí lo que tú quiero María es verdad qué suerte bueno pues bien maestra muchísimas gracias pongo el cuento y ya no digo nada más después del cuento corto vale venga hasta la próxima hasta la próxima adiós Elena compartir sonido venga ahí va hola soy Pep Durán originante de cuentos y estoy en la Biblio Vostro Montseigne y os quiero presentar un cuento se llama casi para aquellos que lo quieren todo y perfecto casi casi es la historia de Ramón Ramón era un niño a quien le gustaba mucho dibujar su pasión era dibujar le encantaba dibujar dibujaba ya por la mañana cuando se levantaba desde la cama dibujaba cualquier cosa hasta los cubos de basura dibujaba dibujaba en cualquier lugar hasta en el váter sí sí hasta en el váter dibujaba Ramón un día Ramón estaba dibujando en su casa un jarrón con flores cuando su hermano Leo desde detrás me dijo riéndose jajajaja ¿qué es esto que dibujas? y Ramón con esa burla miró su dibujo y miró el jarrón y se dio cuenta de que de que es verdad no se parecía en nada tenía la burla de su hermano dentro metida le cogió tanta rabia que arrugó el dibujo lo lanzó contra el jarrón y decidió que nunca nadie más se burlaría de él que dibujaría bien que lo haría tan bien que nadie se burlaría y Ramón se puso a dibujar a dibujar a dibujar y solo sabía dibujar arrugar y tirar dibujar arrugar y tirar dibujar arrugar y tirar estuvo dos meses dibujando arrugando y tirando y a los dos meses se rindió dejó el lápiz encima de la mesa y se dijo ya no dibujo más luego se giró y vio detrás suyo que estaba María su hermana su hermana pequeña que lo estaba mirando que miras tú le dijo no nada como dibujas ya no dibujo yo ah dijo María y se fue pero antes de irse se agachó cogió el último dibujo arrugado de Ramón y se fue corriendo hacia su habitación ¿dónde vas con esto? le dijo a Ramón dame enseguida esto y Ramón la siguió la siguió la siguió hasta que entró en la habitación de María y en las paredes de la habitación de María Ramón vio que estaba llenas 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 de dibujos desarrugados anda dijo Ramón pero si son mis dibujos si parece una exposición si dijo María yendo corriendo hacia hacia la pared para pegar el último dibujo que había tirado Ramón mira dijo María este es el que me gusta más ya dijo Ramón bueno quería ser un jarrón con flores bueno no es un jarrón con flores es casi un jarrón con flores casi casi dijo Ramón anda esa palabra casi a Ramón le dio otra posibilidad de mirar a su alrededor de distinta forma es verdad dijo son casi y estuvo mirando todos sus dibujos son casi fíjate anda son casi y esa palabra casi a Ramón le dio una fuerza interior que le volvió a surgir la ilusión desde lo más profundo de su barriga anda y Ramón se puso a dibujar a dibujar a dibujar a dibujar sin pretender a dibujar sin comparar a dibujar sin juzgar nada solo por el gusto de dibujar dibujó dibujó casi un árbol casi una casa casi un barco casi un atardecer casi un pez casi un sol y Ramón además de dibujar cosas se dio cuenta que podía que podía dibujar sentimientos y así dibujó casi paz casi tontería casi alegría y Ramón se dio cuenta que podía podía escribir palabras y jugar con las palabras bueno no es que hiciese poesía hacía casi poesía un día que hacía sol y que Ramón se fue a pasear al lado del mar paseando paseando le tocó el sol en la cara y olió el perfume de la mar y escuchó el sonido de las olas y se dejó acariciar por el viento ah sintió una cosa dentro de sí sintió sintió algo que con sus casi dibujos y sus casi poesías no sabía cómo expresarlo y decidió no expresarlo sino tan solo sentirlo se dejó sentir desde entonces que Ramón vive casi feliz el libro casi está editado por Serres y está escrito e ilustrado por Peter Reynolds desde la Bibliobos de Montseñ Pep Durán trajirante de cuentos bueno porque si hay casi felices todas